Hola, mi nombre es Manuel Areia y quisiera abordar hoy el tema de por qué y para qué transformar digitalmente lo que es la docencia en el contexto de las universidades. La razón o razones es que vivimos en un tiempo muy complejo. Hablamos de un mundo ya que es globalizado donde las universidades de algún modo empezamos a tener que competir en ese mercado mundial de la educación. Es una sociedad evidentemente conectada, todos disponemos de nuestra tecnología que nos vincula y nos relaciona con los demás y evidentemente nuestro alumnado, lo que son los llamados jóvenes millennials, son digamos el exponente más claro de esta vida hiperconectada y a la vez, por decirlo metafóricamente, asistimos a un tiempo donde el conocimiento, el saber, la información está en constante fluidez, es líquida por utilizar esa metáfora. Otra forma de interpretar este tiempo que vivimos es mirarlo desde lo que es la evolución de las llamadas revoluciones industriales que están transformando en estos 200 últimos años lo que es nuestra economía, nuestro sistema social, de relaciones de producción, etc. Y fíjense, en 200 años, desde aquella primera revolución de las máquinas de vapor a lo que es el tiempo actual donde ya se habla de la cuarta revolución industrial donde las máquinas de algún modo llevan a una automatización de todos los procesos. Y estamos hablando de robótica, nanotecnologías, internet de las cosas, etc. Bueno, este proceso de penetración de la tecnología digital en nuestra sociedad se puede caracterizar como un proceso evolutivo que va desde lo que sería la informatización, algo que ocurría ya en los años 80, 90 del siglo pasado, que es añadir, digamos, los ordenadores, la tecnología informática a las instituciones para hacer lo que hacíamos habitualmente, el proceso de digitalización, es decir, de transformación de lo que era la información y los medios analógicos en estos denominados digitales a lo que sería ya la última fase de la transformación, la transformación digital que consiste en que una institución, empresa u organismo tiene que reinventarse. Vamos a verlo también de forma muy sintética. Miren, cualquier proceso de transformación digital de una institución, de una empresa, supone, no sólo, como digo, añadir máquinas digitales para hacer lo que uno hacía habitualmente, supone una reconversión mucho más fuerte, ¿no?, porque implica, fíjense, cambios en las formas, en los procesos de producir o elaborar un producto, cambios en el modo de organizar esa institución para generar y definir lo que es el modo de gestión interna de esa institución y, sobre todo, también cambios en las formas de pensar, percibir, de actuar de las personas, cambios culturales, ¿no?, de las personas que configuran esa institución o empresa. Vamos a verlo esto con relación a lo que es esta transformación digital de la educación superior, de la universidad. En primer lugar, decíamos, cambios en los procesos y productos. Pues esto significa, a efectos de enseñanza universitaria, que tenemos que cambiar lo que pudiéramos llamar el paradigma pedagógico que ha sido dominante hasta la fecha. Y esto, por decirlo en pocas palabras, es pasar, digamos, de una metodología de enseñanza basada en la transmisión de información por parte de los docentes y utilizando, lógicamente, lo que se conoce como métodos expositivos del conocimiento, a una pedagogía donde favorezcamos el aprender a través de la acción, de la actividad. Y esto supone, evidentemente, utilizar lo que se conocen como metodologías activas de la enseñanza. En segundo lugar, decíamos que también tenemos que hacer cambios organizacionales, ¿no?, de gestión interna de esa institución o empresa. Con relación a la enseñanza universitaria, esto, en pocas palabras, significaría, de algún modo, cuestionar o redefinir lo que es la forma, digamos, de encuentro entre estudiantes y profesores en las aulas en determinados horarios. Y esto lleva a hablar de lo que se conoce como la flexibilización de la organización académica del tiempo y el espacio, que supone, como estoy apuntando, el romper, de algún modo, la rigidez del horario clásico, ¿no? Yo, docente, doy clase de mi asignatura tales días a la semana, en tal aula, y no puedo alterar eso. Bueno, pues, la tecnología lleva a que esto lo podamos flexibilizar. Y, evidentemente, como ahí aparece, supone que, a lo mejor, la distribución del tiempo de encuentro físico presencial entre los estudiantes y su docente, en determinada asignatura, significaría una especie de autoorganización en función de necesidades de las tareas o de la actividad que uno va a realizar. Y, por tanto, habría que el espacio físico redefinirlo, ¿no? Redefinirlo. Decíamos, en tercer lugar, que la transformación digital de la enseñanza universitaria implica también una redefinición o reinvención de lo que es el oficio, de las funciones y tareas de nosotros como docentes, ¿no? Y esto, en pocas palabras, significaría, pues, básicamente, como docentes, tener que asumir, digamos, cuatro nuevas funciones, ¿no? Como es saber, de algún modo, utilizar las tecnologías en contextos presenciales, el ser capaz de planificar, diseñar, desarrollar, en definitiva, lo que son entornos o espacios en la red virtuales para que nuestros alumnos puedan desarrollar actividades de aprendizaje, ser capaz, evidentemente, de tutorizar y evaluar a nuestro alumnado en esos entornos digitales y, a la vez, y algo muy importante, es ser capaz de seleccionar o de crear lo que serían los materiales u objetos digitales de estudio de aprendizaje de nuestros estudiantes. En definitiva, y voy terminando, la transformación digital de la enseñanza universitaria consiste, básicamente, en reinventar la enseñanza, es decir, de los métodos del paradigma pedagógico, es reorganizar, como decía antes, el tiempo y el espacio académico y, evidentemente, también reinventar en nuestro oficio la profesión docente. En definitiva, por decir algunas palabras finales, el gran reto que tenemos las universidades a nivel de enseñanza, de reinvención y adaptación a los nuevos tiempos digitales, es porque ayudan a la modernización de nuestra enseñanza a los tiempos actuales. Seguramente, si lo hacemos bien, incrementará la calidad educativa de nuestros estudios. Evidentemente, significa, si nos transformamos digitalmente, que podremos entrar en ese proceso de competitividad con otras instituciones que también ofertan sus estudios a través de la red, permitirá que, de algún modo, nuestras titulaciones sean visibles en la red, innovaremos, ayudaremos, quizás, también, a una mayor inclusión y democratización de nuestros estudios, facilitando, en definitiva, que nuestras enseñanzas lleguen a aquellas personas que, bien por la distancia geográfica o, bien por su imposibilidad de venir físicamente a las aulas, puedan hacer los estudios universitarios. Y nada más. Muchas gracias.